La idea es que esta información que se les va a entregar en la noche de hoy, que ustedes la puedan comunicar a sus redes, a sus ativiados, y bajar la información. No se queden con ella, porque es importante que todos la conozcan. Entre más personas se informen de lo que está pasando y de lo que viene, es mejor para todos ustedes. Primero que todo, les quiero dar algo así como un parte de lo que fue, hoy dica el cierre de octubre. Les agradezco de corazón todo el empeño que le han colocado para hacer del evento de las conferencias de Claudia Zamudio algo muy bueno. La verdad, que venga Claudia Zamudio, que nos venga a dar un mini entrenamiento, que ella comparta con todos los asociados toda su experiencia, cómo ha sido ese camino, el éxito que ha logrado para estar ya en el nivel de club presidente, va a ser algo muy bueno y algo muy motivador para todos aquellos que están con este ente. Entonces, yo sí les agradezco porque el espaldarazo, la acogida que ha tenido este evento ha sido bastante grande y resultado de ello ha sido el fin de cierre de octubre, en el cual hemos tenido un mes espectacular, un mes que hoy ya es el tercer mes con mejores ventas en la historia, en los seis años de historia de Cente Colombia. Normalmente eso se va a haber logrado en julio del año pasado por efecto del concurso de la convención, en julio de este año también, por efecto de la convención y de los paquetes de liderazgo, pero normalmente cuando no es un concurso de la convención no es normal que haya ese crecimiento en ventas. Pues sí señor, tuvimos un octubre muy muy similar a lo que fue un mes de convención, de concurso de la convención, de cierre de convención, por lo tanto ha sido un mes muy bueno para la compañía aquí en Colombia, también lo fue en septiembre, en septiembre también tuvo un crecimiento muy importante, llevamos dos meses muy buenos, nos pica cerrando el año, entonces yo quiero agradecerles a todos ustedes porque esos logros son suyos, esos logros son de toda la red de nuestros estudiantes a nivel nacional. Y para lo que viene, para este noviembre, diciembre, hay buenas noticias. Hay una que no es tan buena, digamos así, puede ser buena y no tan buena, pero ahora se la tiene. Básicamente lo primero que toca comentar es el incremento de los precios. La compañía a nivel mundial ha propuesto que todos los países en este momento hagan un ajuste en los precios. Como comprenderán, una de las razones principales es lo que ha sido el cambio del dólar. El cambio del dólar a muchos países que no tenemos moneda dolarizada nos afecta bastante en el tema de las importaciones, en el tema de impuestos de esas importaciones. Entonces era necesario hacer ese ajuste porque de aquí hasta marzo no podíamos seguir manteniendo ese... ¿Tú me decías que no? Si, si, me mantengo en eso. Claro, es que de todas maneras yo prefiero asegurarme y saber que lo vas a hacer. Porque tú me decís, oye, yo recuerdo, yo recuerdo y eso. Entonces, yo prefiero asegurarme. Y sobre el cual se calculan los bonos de prosperidad y los bonos de estilo de vida y liderazgo. Entonces, por un lado, sí, hay un incremento en precio. Pero por otro lado, la base sobre la cual se calculan las comisiones también se va a incrementar. También se está incrementando de una manera paralela, de una manera proporcional, para que nadie se sienta afectado, sino que todo lo contrario. Diga, hombre, ahora si el bebé va a ser mayor, tengo la posibilidad de ganar un poco más. Va a haber aumento en los precios y obviamente también en los paquetes de afiliación. Vamos a sacar esta lista de precios ya esta semana. Ya en este momento me están coordinando el mensaje para poderlo anunciar. Pero esos precios empiezan a partir del primero de diciembre. A partir del primero de diciembre es que van a empezar a regir los nuevos precios. Por ahora, en este noviembre se mantienen los precios actuales que le dieron. El ajuste tenemos que ver también con el S3. El S3 es un producto que está en un proceso de registro. Llevamos ya varios comunicados, varios correos intercambiados con Cristian Drapó y con Paola Mazzoni, en donde ellos nos confirman que prácticamente el dossier de documentos que ellos requieren para hacer el registro del S3 aquí en Colombia, lo tienen prácticamente listo y solamente les falta una certificación que están consiguiendo, que ha sido la que ha demorado todo el proceso. Una vez tengamos todos ya esos documentos, ella nos los hará llegar para poderlos presentar con la consultora que tenemos en estos trámites al INVIMA y poder tener cuanto antes el registro del S3 aquí en Colombia. Entonces eso es algo que ya está en camino. Como les digo, en este momento dependemos solamente de un solo documento, una sola certificación, que es la que hace falta y de la cual esperamos que entre poco ya la obtengamos para poder enviar y entregar todos estos documentos al INVIMA y poder tener el registro del S3. Lo presupuestado es poderlo estar lanzando marzo a abril de la entrada. Eso es lo calculado, el tiempo calculado, pero dependemos de esos documentos. El alza de precios, digamos que no tiene que ver nada con el S3, tiene más que ver, como les digo, con el tema cambiario por las importaciones y también con un ajuste que se le hizo al programa VIP. El programa VIP, como lo vieron en el correo que les envié, tiene una reestructuración. Ese programa VIP que veníamos manejando fue completamente reestructurado a nivel de todos los países y aquí en adelante va a tener un nuevo esquema. A partir del primero de diciembre, también empieza a registrar, es a partir del primero de diciembre, el programa VIP que tenemos actualmente va a cambiar. Aquí en Colombia, poco se ha promocionado ese programa, porque es un programa que no es para hacer el negocio, no es para hacer redes de multimedia, sistemas de mercadeo en red, es un programa para consumidores. Ah, claro, el programa VIP es para personas que por salud quieran consumir el producto y que luego de estar como VIP, tomen la decisión de pasarse a paquete de negocio para empezar a desarrollar una red y ganar comisiones, ya como todos ustedes lo hacen. El programa VIP en este momento va a tener los siguientes cambios. Primero que todo, hay un acumulado de bonos que tiene ese programa. En este momento, más o menos esos bonos suman el 46%. ¿Por qué? Porque da un 34%, acuérdense que el programa VIP da un 34% sobre el valor bonificable para redimir luego esos puntos en frascos. Además de ese 34%, da el 2% sobre 6 niveles. O sea, 6 por 2, 12, más 34, 46%. Ese es el 46% del cual se refiere el mensaje que se envió por el correo masivo. Pero esos bonos ahora van a cambiar y van a subir a un 51%. ¿En qué consiste? Por una parte, el porcentaje va a subir al 3% sobre 6 niveles. Ya no es el 2, sino el 3% en 6 niveles en línea ascendente. Entonces, ya es un 18% que tenemos ahí que incrementa el pago, digamos que, de puntos, la obtención de puntos que se pueden lograr con el programa VIP. Por otro lado, ese programa también, y algo muy similar a lo que hace el programa de los bonos de prosperidad, que paga el 1, 2 y 3% al infinito, este programa también va a pagar el 1, 2 y 3% al infinito. Y ya no es el 34% lo que se redimía, que antes era el 34% sobre el BB, sobre el valor bonificable, sino que ahora va a ser el 30. El 30% sobre el valor bonificable. Entonces, un 30 más los 18, el 18% de los 3% en 6 niveles, ya son 48. Más el 1, 2 y 3% al infinito, es un 51% ponderado. Entonces, por eso es que en el mensaje que se envió, se dice que la suma de estos bonos pasa del 46 al 51%. El otro cambio que va a tener el programa VIP, es que, bueno, digamos que esto no es tanto cambio, sino es algo que tal vez no se vea usado y no se vea entendido, es que cuando un cliente VIP refiere a otro cliente VIP, ese cliente VIP 1 va a tener un 15%. Digamos que él no va a recibir el 30% del porcentaje para redimir en frascos. Pero, en vez de ese 30, va a recibir la mitad, va a recibir 15. Y el otro 15 le va a quedar en línea ascendente al siguiente socio de negocios hacia arriba que haya en esa red. Entonces, va a ser un 30% que se va a repartir 15 para el cliente VIP que refiera a un nuevo cliente VIP, y el otro 15 para el socio de negocios en línea ascendente. Y todo esto también conlleva a que hay un cambio en los precios para los clientes VIP. Los clientes VIP ya no van a tener el mismo precio en autoenvío que tenían los socios de negocio. Vamos a respetar el hecho de que quien compra un paquete de negocio, tiene un descuento como distribuidor que es bastante favorable. Y no podemos comparar a un cliente VIP con un socio de negocios. Por lo tanto, a partir del 1 de diciembre, el precio para los clientes VIP no va a ser el mismo del precio en autoenvío. Va a ser el precio por fuera de autoenvío. ¿Sí? Entonces, ese es otro cambio sustancial que tiene el programa VIP. Y básicamente por ese cambio de precios fue que se dio este cambio a nivel mundial en la lista de precios en todos los países. Esto es algo que está sucediendo. Y lo que Estados Unidos Casa Matriz quiere con esto es que los clientes VIP, de alguna manera, más bien moverlos a que se cambien a paquete de negocio. Cuando el cliente VIP vea que le va a salir más costoso, si no es distribuidor, y entonces va a decir, hombre, yo prefiero hacer el esfuerzo, afiliarme para que me salga el producto a un precio más favorable. La idea es que el cliente VIP haga sus cuentas y diga, hombre, yo con lo que compro 5 frascos, puedo afiliarme. Y para qué voy a pagar más si tengo la opción de afiliarme y comprar mis frascos a mejor precio. Entonces, eso es un cambio sustancial. Y algo también muy bueno que nos va a ayudar a controlar este programa VIP, es que quien tenga clientes VIP, esos clientes van a tener la obligación y la condición de hacer recompra por lo menos durante 3 meses consecutivos. Hoy por hoy, la mayoría de los clientes VIP, y de eso ya miramos unas estadísticas hace unas semanas, vimos que los clientes VIP compran una única vez y no lo vienen a comprar. Eso no sirve, eso no sirve, porque se supone que si es un cliente VIP que compra por salud y es un consumidor, pues ustedes saben muy bien que nadie con un solo frasco se va a aliviar de cualquier dolencia. Entonces, lo que se requiere es que haya una recompra mínimo de 3 meses, para que la persona pueda sentir los beneficios del producto, no solamente al estén en el hand, sino al almacén, a lo general de los dos productos. Entonces, la condición de aquí en adelante es que se deben cumplir 3 meses consecutivos haciendo la recompra del producto. Con eso, quien no cumple esa condición va a tener un, digamos que aquí una pérdida en ese sentido, porque a la siguiente vez, cuando no haya comprado 3 meses consecutivos y quiera volver a comprar más adelante, va a salirle el precio todavía más caro, porque lo va a comprar a precio al por menor y le va a salir mucho más costoso. Entonces, se le va a aumentar y ya no va a ser, no va a ser, digamos que garantía poder comprar el frasco del Semenhack, por ejemplo, a un precio más caro. Entonces, básicamente lo que, vuelvo y reitero, lo que se quiere es ponerle control a este programa VIP que en muchas partes ha sido mal manejado y segundo, no crearles competencia a ustedes mismos, que son los socios de negocios independientes, no crearles competencia con un programa que muchas veces lo que puede hacer es quitarle a ustedes autoenvíos de su red. Ya con eso lo vamos a controlar y esto va a hacer que quien trabaje en VIP sean muy pocas personas, porque realmente el negocio de hacer un sistema de mercadeo en red no es moviendo frascos ni con enfermos. Eso es algo adicional, eso es algo paralelo, es algo extra, pero no es la esencia del negocio. El negocio es afiliar personas que quieran hacer red, personas que compren el paquete de negocio, el PEC o el paquete de liderazgo, el paquete de for retail. Exacto, paquetes que sí ofrecen bonos, bonos enrolador, bonos constructor, bono turbo, matching bonos, todo eso. Entonces, ahora ya digamos que esa competencia con el programa VIP se va a eliminar de alguna manera y quienes quieran hacerlo, lo van a hacer, pero pues la ganancia ahí ya no va a ser la misma y los frascos a redimir no van a ser los mismos, es más, hay otra condición que tiene este programa y es que un cliente VIP puede comprar máximo hasta 6 frascos en el mes, máximo hasta 6 frascos en el mes. Y el patrocinador, el socio de negocios que tenga clientes VIP, los solamente, anteriormente, todos esos puntos le contaban como autoenvío, ya no. Ahora, solamente los 100 primeros puntos de BB le van a contar como autoenvío. Ya no son todos los puntos de todas las compras de sus clientes VIP los que le van a contar como autoenvío. Entonces, todo eso cambia a partir del 1 de diciembre. Y con esto, pues también vamos a tener un incremento en los precios. Como les digo, el incremento en los precios está calculado más o menos en un 14% para que lo vayan conociendo. Yo en estos días les voy a pasar el comunicado con los nuevos precios una vez ya me lo tengan listo. Pero es bueno que conozcan que también el valor de las bonificaciones, el BB, para calcular las bonificaciones, va a subir. Y no solamente eso. La TRM, como precisamente una de las causas es el costo de la importación, también el dólar juega a favor de ustedes acá. La TRM, con la cual se vienen calculando las comisiones, que en ese momento están 2.300 pesos, cambia, sube a 2.700. Entonces, de aquí en adelante, las comisiones de ustedes van a salir más grandes, más jugosas, porque la TRM con la cual calculamos las comisiones, sube también. Pasa, como digo, de 2.300 a 2.700 pesos, a partir del 1 de diciembre. Entonces, yo espero que estas noticias sean tratadas con la mejor prudencia y hacerle ver a quienes digan... Normalmente la reacción, tan pronto se habla de incremento de precios o alza de precios, la reacción es... Ay, no, ya dañaron el producto, ya no lo pusieron más caro, ya... Sí, pero también hay que ver que las comisiones también subieron el valor sobre el cual se calculan las comisiones, sube, y la TRM para pagar comisiones también sube. Entonces, esto ya va a ayudar a que se generen mejores pagos de comisiones y que las personas puedan recibir un mejor incentivo, unos mejores ingresos por hacer su red de mercadeo. Entonces, eso era básicamente lo que les quería comentar, pero también tengo que comentarles, como les dije al comienzo, septiembre y octubre han sido dos meses muy buenos, y hoy día octubre con el concurso para lo de Claudio Zamudio ha sido un mes muy, muy, muy bueno, el tercer mes, el tercer mejor mes en la historia de Colombia en ventas y en afiliaciones también, inclusive también porque en afiliaciones crecimos un 22% respecto al promedio que veníamos trayendo los últimos meses, pero tengo que anunciarles que esta semana se nos está acabando el inventario y Casa Matriz ya me avisó que hasta el viernes están despachando la siguiente importación. Por esto vamos a estar posiblemente unos 8 a 10 días sin inventario, sin producto. Pero les digo, y ya Juan Carlos Aucedo sabe esto, ha estado pendiente de esta situación, él ha visto los correos que hemos intercambiado con el departamento de operaciones y él sabe también la misma información que yo les estoy dando ahorita, que la importación está proyectada, programada para que salga este próximo viernes y esperamos que sea solamente por 8 o 10 días máximo que estemos en producto. Entonces, yo les pido también un poquito de entendimiento por estos días, dado que las ventas de los últimos meses pues se incrementaron sustancialmente y eso nos ocasionó que nos retrasáramos, póngale dos semanas, en tener más inventario. Entonces, son, digamos que, contingencias que Casa Matriz nos espera, que nosotros tampoco esperábamos de pronto tener tanta acogida en octubre con lo del concurso de Claudio Zamudio, pero, pues, desafortunadamente, preciso, pues, como yo ahorita, el fin de mes ya con poco producto y, como les digo, tenemos producto para estos próximos días y ya nos vamos a quedar unos 8 días sin producto. Entonces, yo les pido un poco de paciencia con este tema porque, pues, se nos sale de las manos, Casa Matriz está haciendo todo lo posible por correr, yo les he escrito desde hace 3 semanas para que, ojalá, yo les había avisado, les dije, ojalá para el 25, 26 de octubre nos lo estuvieran enviando. Ya me dijeron, no es posible, desafortunadamente, el proveedor no nos puede cumplir para esas fechas y, precisamente, hoy me confirmaron que hasta el viernes estaría saliendo esa importación. Entonces, yo, de antemano, les pido disculpas por la molestia que esto pueda ocasionar, pero también les pido que entiendan que es una situación que también se nos sale del control, se nos sale de las manos y va a ser por unos pocos días. En diciembre, nosotros vamos a estar también anunciando ahorita un programa que va a empezar a correr a partir de diciembre y es un programa que existía hace algún tiempo los líderes de hace algunos años se acordarán el pool de nuevo director. Vamos a tener dos herramientas nuevas que esta semana les vamos a lanzar. Una se llama el pool de nuevo director y otra se llama el pool del director totalmente calificado. Aquí hay unas nuevas herramientas que van a empezar a funcionar a partir de diciembre entonces vamos a tener nuevas formas de comisionar y unos nuevos bonos que van a dar estos pools. El pool básicamente, ¿qué es? Les anticipo una parte de esto. El pool es una bolsa que se deja de las ventas totales de la compañía a nivel mundial y los nuevos directores o los directores totalmente calificados que cumplan los requisitos que se van a colocar para esos pools van a entrar a concursar digamos, no a concursar no a participar por una fracción o una parte de esos pools. Esos pools se van a dividir entre quienes cumplan esas condiciones a nivel mundial. Entonces, quienes de pronto son nuevos y no han visto esa herramienta va a ser algo bastante atractivo porque normalmente esos pools pueden estar oscilando dependiendo del mes entre 100 y 300 dólares cada participación que alguno de ustedes pueda ganar son de 100 a 300 dólares adicionales a sus otras comisiones. Entonces, esto va a ser algo muy bueno aquí me dice Yolanda ese es un bono muy poderoso Yolanda tal vez se acuerda Eliseo se acuerda que este pool de nuevo director y ahora el pool del director totalmente calificado ¿qué va a hacer? va a ayudar a que ustedes tengan directores más rápido y que a esos directores les ayuden a ustedes a crecer en rango y si ustedes crecen de rango acuérdense que el bono de estilo de vida y liderazgo va a ser mayor porque a mayor rango más porcentaje gana entonces exacto es incentivar el crecimiento el crecimiento y la y la la y Gracias.